¿Qué tal? ¿Cómo estás, abogada? ¿Hay algún problema? Cuéntame, ¿cuánto daño más le pretendes causar a Dahan? Ender me amenazó y lo dices porque caí en sus intimidaciones. Bueno, lo digo por eso y por otra cosa. No hay ninguna diferencia. Por supuesto que la hay. Mira, sacaste a Dahan de la cárcel. Gracias por eso. Pero sé que hay algo que escondes. Lo que yo creo es que la prisión te volvió paranoico. Es afuera donde se conoce a las personas. En ti se percibe cierta oscuridad. La gente que es oscura se puede ver a primera vista. Este es el reporte de la investigación de tu padre. Es de Ritvan. Como podrás ver en la hoja, no hay evidencia alguna. Y no hay ningún sospechoso en la línea. Y el caso no ha presentado avances. Qué casualidad. Tengo pruebas que exponen a Ritvan y evidencian que es un oficial corrupto. Aquí no se encontró evidencia en la escena del crimen. En este caso nos encontraron testigos. No hay grabaciones de las cámaras de los alrededores de las carreteras y tampoco de las privadas del lugar. Así que Ritvan acepta sobornos. Estos corresponden a crímenes cometidos en horas y días distintos. Y además no existen evidencias o algún testigo. Solo coinciden en que Ritvan lo investigó. ¿Te sorprende? Creo que esto nos va a servir a nosotros de evidencia. Debemos encontrar la conexión de Ender con los documentos. ¿Y qué importancia tendría esa evidencia, abogada? Ya sabes que ellos son muy listos. La justicia es ciega con la gente que tiene el poder como Ender y todos los policías corruptos. ¿Tú crees que vencerás a los ricos y poderosos? El destino de los pobres es morir o pagar por ellos. No podemos enfrentarlos con la justicia. ¿Eso es lo que crees? ¿Y qué sugieres hacer entonces? Cuidarnos la espalda y la venganza. Eso es justo lo que hacemos. Tampoco dejaremos a Jill más en paz. ¿En serio? Sí, en serio. Le tenderemos una trampa. ¿Qué vas a hacer? Pronto lo veremos. Encontraremos algo. ¡Qué suerte! Por fin contestaste. ¿Pasa algo? Escúchame. La gente quitará en algún lado. No vayas. Tal vez quiera pedirte un favor. No lo hagas. ¿Me oíste? Es una trampa. En ti se percibe un lado oscuro. la gente oscura se ve a primera vista. Me alegra que seas un completo desconocido. Buen día. No lo hagas. No lo hagas. Doctor, esa chica es una farsa. ¿Es una farsa? ¿Una farsante? Hermano, ¿pero qué estás haciendo aquí? Vine a dar mis condolencias. Claro, tus condolencias. ¿Sabes a lo que te expones? ¿Estás consciente de lo que pasaría si te ven aquí? Hermano, ¿por qué haces cosas tan estúpidas? ¿Qué pretendes? Hintan, debes calmarte. Suficiente. Ya lo veremos. Lo resolveré. Conoceremos la verdad. ¿Cómo piensas hacerlo? Le pondré una trampa. También atraparemos a Yilmaz. ¿En serio? Sí, en serio. Le tenderé una trampa. ¿Qué vas a hacer? Ya veremos, abogada. Algo haremos. Encontramos a Yilmaz. ¿Cómo dices? Bajando. Espero que no lastimen a ese hombre. No te atrevas. ¿Por qué lo lastimaríamos? Lo usaré como carnada para atenderle una trampa a Ender. No seas absurdo. No haremos algo ilegal. Cálmate. Citaré a Yilmaz en alguna parte. Zahán. No te lo diré por teléfono, Zermín. Hablaremos luego. ¡Te lo diré por teléfono! ¡Mamá! ¡Gracias!